¿Cómo cortar atún rojo para tartar? Desde que el atún rojo está de moda y al alcance de todos, prácticamente, pues todos nos hemos lanzado a prepararlo de una de las maneras que más nos gusta y esa es ni más ni menos que en tartar, o sea, crudo y alineado a nuestro gusto. Para prepararlo en tartar, o eres un maestro con los cuchillos, o eres japonés, o sigues este truco que te enseño a continuación que te facilitará bastante el asunto del corte. Lo primero de todo, limpiar nuestro lomo de atún de las partes oscuras o sangrecilla que posee. También retiraremos la piel, ciñete bastante a ella para desprender toda la carne adherida y desperdiciar lo menos posible. Utiliza para esto un cuchillo bien afilado y con destreza o con habilidad, o mejor dicho sin prisa, vete limpiando poco a poco tu lomo de atún. Una vez tengas el lomo bien limpio, lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajas o en tranchas de unos 4 o 5 centímetros todo el lomo. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar papel glass, papel film, papel glad, papel de cocina de plástico para envolver muy bien cada trozo porque lo vamos a congelar un mínimo de 24 horas para que el corazón esté bien duro y podamos cortarlo después uniformemente. Otra posibilidad es que tengamos una máquina de vacío y envasamos cada trozo al vacío. Cualquiera de las dos sirve. Transcurridas 24 horas, solo tenemos que cortar en congelado nuestro lomo de atún en una máquina cortadora. Si no tienes máquina cortadora, lo puedes hacer a cuchillo con mucho cuidado. Créeme que esta técnica te va a facilitar bastante la labor. El grosor, unos 2 centímetros está bien. Una vez ya cortado, lo que haremos será alinear las láminas más finas para poder cortarlas en conjunto. Primero a tiras y luego en sentido contrario para conseguir el efecto cuadradito pequeño que es el corte del tartar que todos conocemos. Bueno, pues ya tenemos nuestro atún listo para un tartar perfecto. Lo puedes conservar en nevera durante unos días, pero importante que no le dé la luz para que no se oxide. Si crees que esta técnica te va a ser útil, por favor dame un like. Por cierto, ¿ya sabes lo que es el poke? Aprende más trucos como este en mi sección trucos y consejos de mi canal de YouTube.